El problema que planteaba la diferencia de ancho de vía en los trenes españoles con respecto a los europeos queda virtualmente resuelto con el nuevo tipo de vagón con sistema de ejes capaz de adaptarse indistintamente a vías de diferente anchura. Las pruebas a las que asiste el director general de transportes terrestres con técnicos españoles y extranjeros y el inventor del mecanismo señor Muñoz Aza, consisten en pasar de la vía Renfe a otra vía diferente y viceversa a través de un dispositivo especial que acciona el mecanismo de los ejes automáticamente. El mecanismo de este vagón corresponde al sistema RAV, Rodaje Ancho Variable. El proyecto de adaptación de unidades a los diversos anchos de vía forma parte del Plan de Desarrollo Español.